mío gente como están bienvenidos a un gato gaming hoy vamos a ver cómo instalar la nueva versión de octis fine hd y cuatro chicos en la versión más reciente para esta minecraft 1.19 punto 4 así que vamos a ello vamos a google ponemos octis fine vamos acá y vamos a add a un lado como descargar y tenemos acá la versión minecraft 1.9 punto 4 ojo esta versión de minecraft tiene dos versiones de octis fine tenemos la inglés y la y 4 puede cargar la recomendada la más actual es de hacerla y 4 vamos a caen descargar y si no abre esta pequeña página tranquilos esperamos unos cuantos segundos acá dice estamos en el kit y estamos acá en descargar descargamos y ya está tenemos acá octis fine 1.19 punto 4 hd y 4 7 paso vamos a ver minecraft para iniciar de entender la versión 1.19 punto 4 si no la tienen van a instalaciones nueva instalación que la versión está acá última versión 1.19 punto 4 se ponen con el nombre por ejemplo ni aún puede elegir cualquier icono por ejemplo una calabaza no es el creeper y nada más si desean también pueden terminar la naca y voy a poner dos gigas no pasa nada y vamos acá en jugar miau 1.19 punto 4 jugar esto lo hacemos para que todas las teorías necesarias correspondiente a esta versión se instalen porque se dio el minecraft como pueden ver tengo acá minecraft 1.19 punto 4 y ya está listo y te paso a hablar minecraft a continuación vamos a hacer doble clic acá en el archivo de aquí fine vamos a instalar no toquen nada más y ya se instaló aceptamos regresamos a minecraft y nos dicen miau la clica calcita y de salir óptimo 6 1.19 punto 4 la versión hd y 4 lo que hemos instalado y la seleccionan igualmente de igual manera si no lo ven acá también lo pueden elegir por acá instalaciones dice óptimo fine le damos en jugar y todo se ve más bonito gente o que si a que no a que si a que te suscribes y con estos chicos ya tendríamos el óptimo fine instalado en nuestro minecraft todos de bonitos de bonitos pero 32 30 de experiencia más o menos promedio tenido llegada de tan va bien no tengo mucha gran ya yo no tengo mucho de comentar este 8 y gas para el va estupendo pero estamos simulando una pc de pocos recursos recomendaciones gente vamos a opciones gráficos shader opción de shader marca le ponen potato como pueden ver tengo varias modalidades de shader potato low medium high very high ultra a mayor calidad de shader va a conseguir muchos recursos de tu pc te recomiendo que lo pongas en potato si tienes una pc de pocos recursos las opciones gráficos los shader sin shader al diablo shader no pasa nada wow casi 300 158 casi 200 gps ponle ahí un promedio todo bonito me caigo pueden ver chicos esto se ve genial se ve hermoso se ve fluido no veo que el paso se mueva pero se ve fluido ahora chicos si te ha gustado el vídeo si tienes una pregunta una duda dejame en los comentarios y como no será en otras posibilidades dale like y nada más chau chau gente un gran hermoso miau